Música Resuma como incienso La buena alabanza, Señor La buena alabanza solo a Ti Gloria a Ti, Señor Gloria a Ti, Señor Gloria a Ti, Señor de la creación Gloria a Ti, Señor Gloria a Ti, Señor Gloria a Ti, Señor de la creación Del hecho de alabarte, Señor Del hecho de bendecirte, mi Dios La buena alabanza solo a Ti, Señor de la creación Del hecho de alabarte, Señor La buena alabanza solo a Ti, Señor de la creación Del hecho de alabarte, Señor de la creación